Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigas para el canal y bienvenidos hoy a un videíto hablando sobre el nuevo banner de Aizawa. No vais a permitir el lujo y un poquito la ironía de haber hecho un videíto un tanto... irónico, ¿no? Ya sabéis que, bueno, os he subido un videíto, por si no lo habéis visto esta mañana, en el cual os hablaba de esta maravillosa actualización y demás, lo que todos esperábamos, y me lo he tomado un poco a risa porque, sinceramente, si no me lo tomo a risa, voy a acabar un poco molesto. Sin embargo, pues bueno, aquí estamos, obviamente hay cositas que comentar, hay cositas interesantes de las que hablar y, obviamente, va a haber bastantes vídeos durante esta semana, insisto, ya os lo he dicho esta mañana, así que estad atentos, suscribiros al canal que no cuesta absolutamente nada, es totalmente gratis. Y, aparte, pues bueno, me gustaría que me dejaseis vuestro feedback, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis, lo que creéis que va a ocurrir, etcétera, y si tenéis algún tipo de opinión distinta a la mía, o si pensáis igual que yo, pues bueno, también me lo podéis dejar por ahí abajo, ya sabéis que me encanta leeros. Así que, sin más, vamos al lío, vamos a hablar un poquito del banner de Aizawa, un personaje que realmente me parece una auténtica bestia, pero que viene en un momento muy, muy, muy delicado. Al final es un personaje que todo el mundo puede conseguir de forma totalmente gratis, una vez empiezas en el juego, aparece un evento con el cual puedes conseguir a Aizawa si tienes algo de suerte, obviamente, si eres totalmente free to play, dependes un poco de la suerte, ya sabéis que yo tuve que meter pasta para conseguirlo, y no es que tuviese que meter mucha, pero sí que es cierto que tuve que meter algo de dinero, y sin haber metido esa cantidad de dinero, bajo ningún concepto, hubiese podido conseguir a Aizawa totalmente free to play. Sin embargo, desde ese momento ya ha aparecido el personaje en un par de ocasiones, ya esta es la segunda vez que aparece su banner, por eso un poquito mis quejas, pero el personaje realmente merece la pena, y obviamente no os voy a mentir, es muy pero que muy bueno, tanto un PvP como un PvE, y de hecho, realmente, después de ver lo que es capaz de hacer un Aizawa bien currado, bien trabajado y demás, me sorprende muy fuerte el hecho de que, ¿cómo decirlo?, de lo que es capaz de hacer este personaje en el PvP, porque en serio es muy pero que muy potente, sobre todo con lo que sería su habilidad pasiva, o su habilidad activa, mejor dicho, que ya sabéis que bueno, para quien no lo sepa, sería esta habilidad de por aquí, que esto pega una hostia, esto pega una hostia realmente increíble. Al igual que os lo he dicho en el vídeo de las novedades como tal, mi intención sería traer el día de hoy también, el día de hoy, perdón, durante esta semana también, el común pro de Aizawa, no lo sé jugar, o sea, es el típico personaje el cual simplemente spameando botones suele funcionar, pero hay muchísima diferencia entre una persona que sabe usar bien a Aizawa y una persona que lo utiliza simplemente por usar, y se nota, o sea, este es el típico personaje que tiene sus truquitos, que tiene su forma de mimarlo bien, y ya os digo que yo de momento no tengo mucha intención de, bueno, mucha intención, no tengo mucha idea sobre este personaje. ¿Intención de aprender sobre cómo funciona? Por supuesto, me encantaría, y espero poder, pues eso, traeroslo lo antes posible. Sin embargo, pues bueno, me cuesta bastante. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque a lo mejor, pues no hice el tutorial, así que sin más, vamos a hacerlo, vamos a testearlo, ya que estamos, al final no perdemos absolutamente nada de tiempo, y así, pues bueno, mientras tanto vemos un poquito cómo funciona el personaje, que ya veis que aquí se remarca un poco una de las cosas que más me han gustado siempre, y que, perdón, más me han gustado o no, realmente todo lo contrario, una de las cosas que más me han llamado la atención de este personaje, y es su forma de realizar ataques básicos. Al final, tal y como funciona el personaje, es un poco bastante incómodo el hecho de que se esté tepeando constantemente, y os digo de forma, o sea, os lo digo de forma en el sentido de cómo explicaroslo. O sea, no es que sea incómodo para el jugador, para el jugador no es que sea del todo fácil de controlar, pero sobre todo incómodo hablando del PvP, ya sabéis que yo siempre me intento centrar un poquito en lo que sería el PvP, única y exclusivamente porque es el modo de juego el que más disfruto, ya está, no hay mucho más que mencionar. Pero como sabréis, y como os habré dicho en muchas ocasiones, este es un personaje el cual tiene muchos, muchos, muchos puntos en los que es totalmente invulnerable. Y esto es algo que siempre me pareció un error, pero que, bueno, a base de jugar y jugar y jugar, pues he aprendido a más o menos contraarlo y jugar en torno a ello, ¿no? Sin embargo, me sigue pareciendo muy, pero que muy fuerte. Y luego en torno al PvE es algo más complicado, el PvE de este personaje es bastante, insisto, bastante tricky. Para poder llegar a hacer daño de una forma estable con este personaje hay que hacer las cosas muy, pero muy bien. Pero bueno, también es de este tipo de personajes que son bastante, ¿cómo decirlo? los rewarding, ¿no? Que llegas a aprender a jugarlos y la verdad es que, bueno, que por lo menos yo creo que te sientes buen jugador, ¿no? Sin embargo, obviamente, más allá de hablar únicamente sobre lo que sería este personaje, si me parece bueno, si me parece malo, este no es un vídeo sobre si Aizawa es muy bueno o Aizawa es muy malo, todo lo contrario. Este es un vídeo para avisaros sobre si tirar o no a este banner. Y mi respuesta rápida es no, ni se os ocurra. O sea, no tiene nada que ver con Aizawa el hecho de que no debáis tirar a este banner, de verdad, Aizawa es muy pero que muy buen personaje, pero no es el caso. En muchos otros gachas, yo creo que ya estamos acostumbrados a esto, en el Meijiro Academia no ha pasado tanto, en el sentido de que, bueno, es el típico juego, o por lo menos nos ha demostrado ser hasta el momento el típico juego en el cual tú puedes tirar realmente a lo que te dé la gana, ¿no? Porque es así, tú puedes tirar realmente a lo que te dé la gana. Mientras tengas un personaje de cada elemento yo creo que es suficiente. Sin embargo, ya sabéis que se acerca ese evento de la película, ese evento de la película que no sabemos cómo va a llegar, no sabemos si nos van a dar finalmente a los personajes totalmente gratis, si vamos a poder conseguirlos totalmente gratis, etc. Lo cual significa que tenemos que estar alerta y tenemos que ir lo más preparados posible. Sí, ya se ha liqueado, entre comillas, ya se ha aparecido ese, ¿cómo decirlo? Sí, ese login en el cual nos han enseñado ya nuevos tickets, lo cual significa que a priori no necesitaremos los tickets habituales, los tickets morados, para tirar al banner de la película. Pero esto no significa que tú no tengas que usar tus monedas para comprar esos tickets llegado el momento. Y obviamente ya también confirmado, que esto es algo también, entre comillas, preocupante, está 100% confirmado que vamos a tener que utilizar esos tickets. ¿Eso qué quiere decir? Pues que seguramente esos tickets, teniendo en cuenta cómo se llaman y lo que son, que es al fin y al cabo los tickets relacionados con la película, pues eso significa que lo más normal es que desaparezcan, lo cual quiere decir que tenemos un tiempo límite. ¿Volverán esos héroes en algún momento? Seguramente sí, pero no lo podemos saber. ¿Podríamos equiparar esto a lo que serían las colaboraciones en Seven Deadly Sin Grand Cross y cosas por el estilo? Porque esto no deja de ser una colaboración con la película. Sí, es el mismo universo, son los mismos personajes, pero ya estamos viendo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los tickets del banner promocional y luego tenemos los tickets del banner promocional de la película. ¿Cómo conseguiremos estos tickets? ¿Serán todos free to play? Con esos tickets podremos desbloquear a todos los personajes que queramos, entre ellos, pues, Deku Black Whip y luego aparte tanto el Todoroki como el Bakugo, los podremos conseguir de forma totalmente gratuita. No lo sabemos. Con lo cual, lo más inteligente sería llegar a ese banner, sería llegar a esa actualización con las máximas monedas posibles. Que, oye, no es el mejor ejemplo el que yo estoy haciendo porque tengo cuatro multis. Pero, oye, cuatro multis son más que cero. Y me diréis, bueno, pero es que si son estos tickets ahora, pues, oye, significa que puedo tirar lo que me dé la gana Izawa. Sí, puedes hacerlo, te puede salir bien. Igual, durante el evento, insisto, te regalan todos los personajes y no hay que tirar ni una sola moneda. Pero yo os informo y os aviso, lo más normal es que nos la vayan a colar por detrás. Lo más normal es que seguramente tengamos que gastar nuestras moneditas para conseguir estos tickets. Y lo que me preocupa es que seguramente esos tickets partan de piticero. ¿Cómo será el pity de esos banners? ¿Cómo será? ¿Podremos conseguir un personaje de estos Featured cada diez tiradas? ¿Podremos conseguirlo cada cien tiradas? Todo esto es especular y para ello, pues, ya sabéis que tendréis un videito durante esta semana porque tengo intención de hablar sobre el evento de la película, sobre cómo me gustaría que fuese y también sobre cómo creo que va a ser o cómo sería en el peor de los casos. Porque también hay que ponerse en esa situación. Hay que tomar decisiones en función a lo que podría ocurrir en el juego, ¿no? Y ninguna de esas decisiones inteligentes pasa por tirar a Izawa bajo ningún concepto. Así que, de verdad, ni se os ocurra tirar al personaje, por bueno que sea. Es muy bueno, de verdad. Yo sabéis que estoy en pity 72, lo cual quiere decir que está cerca. Tengo a Izawa ya, así que no le iba a tirar igualmente. Pero, por ejemplo, si hubiese salido Shigaraki, a pesar de que es un personaje que no es tan potente o aparentemente no es tan potente o no tanta gente tiró por él, también es eso el problema, pues no le tiraría, por mucho que lo quiera y por mucho que no lo tenga. Porque es más importante estar preparados para la película y tenemos 100% confirmado que entrará dentro de dos semanas. Así que, paciencia, por favor, gente. No os volváis locos. Nada más, me despido por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. A Izawa es un personaje que sin duda merece la pena, pero no tanto como para, básicamente, pues, joderte el evento de la película. O sea, es que yo creo que si tiras ahora y al final el evento de la película se basa en tener que tirar tus propias monedas porque no te dan tickets suficientes, os estáis jodiendo el evento de la película que no se sabe si va a volver. Que yo espero que sí, pero no se sabe. A lo mejor luego los personajes acaban apareciendo como personajes Featured normales. Y este... Es que sigo queriendo pensar que los van a regalar, pero no os lo puedo asegurar. Así que, sed cautos. Quiero a Izawa. Ya tirarás cuando vuelva, porque volverá. Porque ya... Volverá. No me gusta el concepto de R-Room, por lo menos todo lo que están abusando de él, pero volverá. Así que, sin más. Nada más, gente. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, por favor, dadle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido diario de My Hero Academia de Estreo en Esquiro. E insisto, agradecería muchísimo un poco de apoyo. Comparte el vídeo, dadle un pedazo de like, insisto, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.